Dos hombres y una mujer fueron impactados de balas en medio de una pelea originada en un billar denominado Depatica Bar, situada en la intersección de las calles 4 y 11 del sector San Martín, en esta localidad. De acuerdo al informe policial, Ramón Ramos Castro, de 29 años, recibió un balazo en el cuello, en tanto que Orlin Hinoa de Jesús, de 22, fue impactado en el costado izquierdo y Marta de la Rosa Vidó, Tita, de 33, en el pecho. La institución del orden reveló que estos fueron atacados por tres hombres, identificados como Chiquito, Elqui y Víctor, quienes tienen problemas personales con los dos primeros lesionados por motivos no esclarecidos. Los agresores están siendo buscados por la policía, en tanto que los heridos fueron ingresados en el Hospital San Vicente de Paúl. NTN IDALMIS ARIAS